¡Qué lindo mi México! Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría. A mi tierra mexicana, yo le canto a sus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes. El amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubre esta tierra. Que es cuna de hombres cabales, voz de la guitarra mía. Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría. A mi tierra mexicana, México lindo y querido. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí, México lindo y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Hay una pena, por qué mía. Hay una pena.